Ha pasado el tiempo y yo pensé que estaría bien sin ti Yo solo quise que fueras feliz, que tus sueños se fueran a cumplir Que por las mañanas te despertara con un tierno beso Te confesara todo lo que siento, ha pasado el tiempo y no logro entender ¿Por qué? Si siempre te di todo y me tocó perder ¿Por qué me ilusionaste y me hiciste creer? ¿Será que al fin lo nuestro no iba bien? ¿Por qué? Mis manos te dejaron enchinar la piel ¿Será que mis besos ya no sabían a mí? Tal vez será que ya andabas con él Y no sé por qué, si todo iba tan bien Si todo te daba, ¿cómo es que al fin de cuenta algo faltaba? Se ve que lo que te di no importaba Sigue pasando el tiempo y no logro entender ¿Por qué? Si siempre te di todo y me tocó perder ¿Por qué me ilusionaste y me hiciste creer? ¿Será que al fin lo no iba bien? ¿Por qué? Mi hermanos te dejaron enchinar la piel ¿Será que mis besos ya no sabían a quién? Tal vez será que ya andabas con él Y esto es Yellow Romance Yellow Romance ¡Player! ¡Player! ¡Ay! ¡Player! x x x x x x x x Gracias por ver el video